Más de 10 años, más de 10 años estamos aquí, aquí vivimos, ese local es propio, aquí es donde exponemos nuestros tapetes, como ve en este tamaño. ¿Este es el más pequeñito? No tengo más chiquitos, si mire, como ven, lo que le explicaba yo que era bolsillo para todos, mire, tenemos telarcitos, también ideas de mis muchachos. A ver si es cierto que ya aprendan a tejer. Pues de hecho, en este telar se elaboró este tapetito, como ve, no hay ningún nudo que lo vean, que lo amarremos para pegarlo, sino que es esto así, lo mismo que un grande, es lo mismo para tejer. Sí, sí, la misma técnica, el mismo proceso. La misma técnica, exactamente, sí. Más chiquito. Sí, pues estamos, estos grandes, sí, este es grande, mire. Maravilla. Es como ve, este ya es un pedido, es un tapete especial que nos pidieron, igual este es un tapete que ya vienen y lo recogen también, ya está terminado también. Este también, imagínate. Este está en venta ahorita, está en venta. Lo que también están en venta estos, este es de dos metros por tres de largo y en dólares son cuatrocientos. ¿Cuatrocientos dólares por este? Cuatrocientos dólares por metro cuadrado. ¿Cuatrocientos dólares por metro cuadrado? Ocho mil pesos. Ocho mil pesos en pesos mexicanos cada metro. Ok. Pero pues ya, haciendo la cuenta son más de treinta, cuarenta y cinco mil pesos. Ocho mil pesos. Que haciendo la cuenta en dólares, como, no, de todos modos, eso vale y más. Sí, no, sí, de hecho, sí, como ve esto. Fíjame que a mí, es lo que me preocupa, que la gente valore su trabajo. Sí. Que realmente lo pague y no anden, ay, es que no sé que no, esto vale y vale más. Y sí, es cierto, por ejemplo, a veces yo les digo, no, pues estos cuestan, este, en pesos mexicanos, seiscientos pesos. Y luego me empiezo, y no le puede bajar algo. Le digo, son dos días para hacerlo, más mi material. No, no, no. Entonces, prácticamente, ¿cuánto me va a querer pagar ustedes? No, y dos días para hacer ustedes que tienen treinta años de experiencia. Exactamente, imagínense los que no. Sí, alguien, pues yo, yo me tardaría como dos años en hacer esto. No, pero ya aprende y también lo hace, miren, no una semana. Pero, ¿cuánto me tardaría a mí en aprender ese conocimiento? Pues, unos ocho días, sí. No, hombre, ¿qué le pasa? Se le pone empeño. Miren hasta piñatitas con tejidas. Sí, miren, también, esto es, este, pues, ideas de también de mis muchachos para que se venda. Ahorita viene el tiempo de Navidad. De Navidad, claro. Y esto es artesanalmente, como ve, tiene figuritas. Sí, sí, las rositas. Y su precio es de trescientos cincuenta pesos mexicanos, pero ya en dólares, pues, ya es otro. Eso ya, no, vaya. Es otro, sí. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Sí. ¿De qué hay más? Sí, sí, tenemos estos, miren, los de cien pesos, cinco dólares, seis dólares. Cien pesos. Cien pesos. No pueden sirven pesos, pero ya cuando vienen aquí, los tomos tienen que cambiar los pesos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo los llevamos allá y los ponemos allá? Exacto, es lo que sí. Más de veinte diseños, por ejemplo, cualquier. Sí, sí, que sí. Sí, mire, son más de veinte diseños. Aquí hacemos personalizados. Como ya le mostré en este momento, este es uno personalizado. Sí, sí. Igual este otro, sí. Tenemos, este, para mostrarle a los clientes, tenemos el catálogo. Aquí puede ver sus colores, diseños de sus tapetes. Miren. Por eso, como le platicaba hace rato, aquí le podemos cambiar a los colores que el cliente desee. Claro, si no lo quiere clarito aquí, pues tiene un poquito más oscuro. Exacto, mire. Tienen una gran variedad. Sí, estos diseños se llaman huicholes. Como ve, todos los diseños que tenemos en el catálogo es de la etnia de la República Mexicana. Este es un diseño de los chiapas. Ah, o sea, tienen de decir, como dice, huicholes, mazaguas, mazaguas, otomíes. Exactamente. Yo ahorita la que estoy haciendo es este, que es un otomí. Ah, ok. Este es lo que estoy haciendo. Sí. Qué bonito el diseño, eh. Sí, ahorita le muestro el tapete y ya ha terminado, que tengo uno igualito. O sea, ya lo di. Este es un modelo que saca con regularidad. Este, lo que pasa que... Ah, pues ahí está. Sí, mire. Ese es el ya. Exactamente. La otra semana vino, este, le gustó un cliente, este, que es por eso el mismo, pero quiere que le pongamos veros. Va a ser personalizado. Y este diseño son de los papantlas, allá de Veracruz. Ah, este es de papantlas de Veracruz. Este, sí, este, mire, como ve, ahorita quitamos estos tapetes. Y abajo tienen un rojo también. Sí, tenemos un rojo. Wow. Que su diseño es este, cora huichol. Este es cora huichol. Cora huichol, mire. Mire. Miren, miren, qué bonitos. Sí. Qué maravilla. Estos están en... Qué tela es. Es pura lana. Lana. Esto es lana pura. Es lana de Argentina y de Australia, no es lana mexicana. Ah, ok. Aunque la lana, este, de aquí es muy suavecita. Pues mire, mándenle un mensaje bien claro a la gente para que sepa que este trabajo vale, y vale mucho más. Lleva su corazón, lleva su alma, lleva sus años de experiencia. De experiencia. Para que la gente entienda, por favor. Exacto, pues yo quisiera, pues más que nada decirle a la gente que lo que le estamos cobrando por nuestro trabajo es nomás el trabajo y es nuestra materia prima. Muchos vienen y nos preguntan, no, pues lo damos en 7 mil pesos el metro cuadrado. Pues, ¿qué vuelan? A veces algunos nos dicen. Pero ya empezamos a platicarles el esfuerzo que hacemos, cuántos días nos llevamos en elaborar un tapete y me dicen, no, si tienes razón. Entonces, y pues a veces se van muy contentos los clientes cuando, este, más bien siempre se van contentos que cuando terminamos su tapete, su pedido. Vamos con ese trabajo. Sí, y yo quisiera, pues decirles que valoricen nuestro trabajo y que nos vengan a visitar y que vengan a comprar un tapete, que esto es un tapete de buena calidad. De excelente calidad. De excelente calidad. Y que lleva su corazón, su alma, su vida, años de experiencia. Exactamente, casi 30 años de experiencia ahorita. Pues le agradecemos de veras muchísimo. Al contrario, yo les agradezco muchísimo que vengan y conozcan, para así dar a conocer a todo el mundo, si se puede, nuestros tapetes que anudamos a mano. Que es anudado y que no es hecho a máquina como usted acaba de ver. Todo el proceso. Todo el proceso es a mano. Por eso su calidad también. Claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.